Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Elizabeth Román les saluda el día de hoy. Y este es nuestro programa, mi programa, tu programa, nuestro programa, El Poder de una Mujer. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a un súper invitado que tenemos el día de hoy. Y les voy a platicar un poquito acerca de mi amigo Carlos Santini. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, gracias a todos. Gracias a Elizabeth por la invitación. Aquí estamos presentes en este gran programa que es para la mujer. Así es. Y bueno, les voy a platicar un poquito de mi amigo para que vean que es un hombre muy talentoso. La vez que yo lo conocí, lo conocí justamente en la premiación, ¿te acuerdas, amigo? Así es, en una premiación. Y cuando lo escuché cantar dije, ¡guau! Impresionante. En un ratito más, ¿nos vas a cantar? Vamos a echar a guacapela, claro que sí, para todo tu auditorio y para la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Y bueno, Carlos Santini ha participado en diferentes escenarios, compartió un escenario obviamente con grandes artistas. ¿Cómo, amigo? Como grandes artistas, que me abre un espacio hace algunos ayeres, para no decir hartos años. Alejandra Valos, que me da la oportunidad de abrirle un 15 de septiembre. Estábamos haciendo una novela que se llamó Apuesta por un amor, que nos fuimos a vivir casi seis meses en Mérida, Yucatán. ¡Wow! Nos vamos a un karaoke un viernesito ahí por Mérida. Me oye cantar y me dice, ¡oye, qué padre cantas! ¿Por qué no estás siguiéndole a lo mejor a esto de la música? Porque, bueno, pues, Carlos Santini también, aparte de la música, soy diseñador de imagen para una empresa que es Televisa. De los cuales, pues, precisamente por algo yo iba a cargo con otros compañeros en la novela de Apuesta por un amor en Mérida. Entonces, me oye cantar, me oye cantar y me da la oportunidad de abrirme un 15 de septiembre en el Monumento a la Revolución. Y, pues, yo dije, ok. Yo pensé, dije, no, pues, como estamos con los traguidos, el contorreo, se le va a olvidar, ¿verdad? Y, no, desgraciadamente me habla después. Yo me vengo una semana antes al DF porque teníamos que hacer unas grabaciones en el foro de Televisa. Y después me habla su asistente. Me dice, señor Carlos Santini, habla su asistente de Alejandra Bolos, quería saber los temas que va a cantar. Y yo, ¿de qué? O sea, me había sacado de onda. Ah, cuando recuerdo, pues, digo, ah, sí, es cierto. Entonces, sí, es cierto. Ah, pues, ok, le pasé el guión de los temas porque fue con Mariachi en vivo. Y, pues, ahí me da la oportunidad de ella abrirle su espectáculo un 15 de septiembre. Y de ahí empiezo a destacar más mi carrera. Aparte de que, pues, entro a una plataforma de un reality show del igual de Televisa que fue Cantando por un Sueño, obteniendo el segundo lugar. De ahí empecé a crecer mi carrera. Grabé un PMLP que fue lo que fue Balada Ranchera. El disco estuvo muy bueno porque, pues, fue precisamente el género Balada Ranchera, el amor hacia la mujer, este, hacia, pues, uno cuando, pues, lo defraudan las mujeres también, ¿verdad? Porque no nada más, este, ellas luego a veces son así, gata, las dulzuras, ¿verdad? Que también nos hacen, nos hacen... ¿Somos malas? No malas, pero también nos hacen sufrir. Pero, ¿por qué no nos lo dicen? ¿Por qué no nos lo decimos? Yo a veces lo digo expresándolo con una canción, lo digo a veces en palabras. Soy honesto, soy una persona realmente que, pues, ha destacado en esto que ahorita, gracias a Dios, me ha abierto puertas, como tú lo dices, en varios escenarios que fueron de uno de... De los cuales nos conocimos, este, apenas tuve un... el orgullo de haber sido galardonado, este, apenas hace unos meses... No, y apenas hace un mes, en los premios SER, por el orgullo de ser mexicano, me dieron un galardón que incluso no nada más fue a mí. Y también, precisamente, me encontré ahí a muchos actores, muchas actrices, una de las cuales también fue Alejandra Wallace, también fue galardonada, Alfonso Sallas, Pedro Romo, Lolita Cortés, Angélica María, Angélica Vale, incluso también iban a trallevar a la perrita, este, a la que ahora sí que era el temblor Sabóvidas. Este, no la pudieron llevar por el permiso de la marina, también se le galardonó, entonces hubo mucha, mucha celebridad esa noche. Y, pues, ahorita Carlos Santini se ha seguido abriendo puertas en muchos, en muchos lugares. He hecho ahorita mis participaciones con Pablo Montero, Margarita de la Diosa de la Cumbia, Gerardo Ortiz, este, pues, Paquita la del Barrio. Y, pues, ahorita vamos a hacer ya unas canciones nuevas de un corrido que traigo nuevecito, que se llama El Jaguar de Plata de Billy Cortiz, que le mando un saludo. Que si es que me está viendo, amigo, te mando un saludo, que sabes que esa canción vamos a incluirla en el siguiente material y vamos a darle todo lo que se pueda. Le mandamos muchos saludos y les deseamos muchísimo éxito. Y, amigo, cuéntanos, ¿cuántos discos tienes ya? Porque aquí estamos viendo uno. Así es, claro. Este, qué guapo salió, mi amigo. Es que ahí sí me voy a ver. A ver si se ve. Carlos Santini, cantando a corazón abierto. ¡Wow! Y nos vas a cantar a corazón abierto. A corazón abierto quiere decir el nombre porque yo le canto a todo mundo. A la mujer le canto realmente a nuestro México querido, a nuestra gente. Que porque ahora sí que sin los cantantes, sin la gente no somos nada. Entonces, desgraciadamente, nos hemos abierto puertas. Este, no es difícil seguir esta carrera porque tú bien sabes que, bueno, este, hay mucha competencia. Pero, pues, realmente ahí estamos dándole a lo que se puede. Y, desgraciadamente, tengo unos grandes ángeles que cada vez que a donde me presento están conmigo, habiéndome, pues, más, más trayectoria hacia mi carrera. Claro. Oye, amigo, ¿y qué canciones incluye este disco? Este disco incluye lo que son unos covers del mismísimo José José, del grupo Elefante, que es el Abandonado. José José, ya lo pasado, pasado. Y hay también un cover muy padre que es del mismísimo Juan Gabriel. Y no me cuelgo hoy porque la gente piensa que a lo mejor ahorita porque él ya no está. Se están colgando mucha gente por, por, a ver, por hacer temas. No, este tema yo ya tenía tiempo haberlo hecho. Este, se llama Te lo pido por favor. Que es un tema también muy bonito a mi estilo lo que es pop grupero. Excelente. Pues, ¿y dónde podemos conseguir tu disco? El disco, pues, ahorita ya está para subirlos a las plataformas, iTunes, Spotify, este, mis redes sociales, car, las primeras tres letras de mi nombre, carlos, car.santini.hotmail.com, en Instagram estoy como carigual.santini, arroba, .com.tmx, y este, en Facebook, este, aparece mi verdadero, porque me han hackeado mi cuenta como no te imaginas, ya sabes, en esto, en esto, si me la han hackeado como 40 veces es mucho. Wow. Aparezco como carlos santini, con lo que es mi galardón que me dieron Plaza de las Estrellas, este, ese es mi verdadero, mi verdadero, este, nombre, y ahora sí que ese soy yo. Excelente, amigo. Pues, amigo, ¿cómo se enamora a una mujer con música? Una mujer con música, ¿cómo se enamora en lo que dices, en lo que expresas, las letras que digan hacia lo que se refiere a la mujer, si es para enamorarla cada día más, escuchándote, verla, conocerla, enamorándola. Yo te puedo decir que yo, mi pareja la conocí en redes sociales, en los cuales le mando un saludote, este, también es cantante, ahí estamos los dos dándole ahorita a todo lo que se puede. La conocí igual en redes sociales, me conoció ya en persona, y estamos compartiendo luego escenarios, ambos dos, en lo que se puede. Y, pues, para mí, Carlos Santini, no es que a lo mejor yo enamore, yo simplemente doy mi sencillez hacia la mujer. Habrá mujeres que a lo mejor les gusta, como cante, como me exprese, como sea con la persona, pero, pues, para mí no hay realmente un alcance en el cual yo diga, a esta nada más enamoro, ¿no? Pues, que me acepten, que me quieran por mi sencillez, por cómo soy, y que entiendan sobre todo, pues, hacia lo que me dedico, que es esta carrera. Porque hay veces, hay mujeres que realmente son muy celosas, este, y realmente no dejan que a lo mejor luego a veces tú estás, me ha pasado que estás arriba de un escenario, te suben chavas, te regalan unositos de peluche, o de repente estás cantando, y de repente tú piensas que te van a dar el beso, y tú haces aquí cuando ves, ya te agotaron la cara, y ching, ya te agotaron el beso. Pues, ya no haces, ya qué vas a hacer, ni modo que la hagas acachetada, ¿no? No. Pues, es parte del show, pero, pues, hay personas que luego hay veces, o parejas que a lo mejor no lo pueden aguantar, no sé. Claro. Ahora sí que... Pero tu pareja, como sabe, y ella se dedica a lo mismo, eso es una ventaja, porque sabe lo que estás viviendo. Así es, sabe lo que estoy viviendo, y bueno, así que, pues, ahí estamos dándole a la carrera. También le mando un saludote a una amiga, que también le sacas las manzanas, que me está viendo. Le mandamos saludos, ¿cómo se llama? Se llama Lupita. Lupita, te mandamos muchos saludos, y un beso. Y un besote también. Y bueno, la pregunta era, ¿realmente tú crees que la música nos ayuda a enamorarnos? Sí, claro que sí. Llámese hombre, llámese mujer, o sea, bueno, lo relacioné con la mujer por nuestro programa, que va todo relacionado a la mujer, que se llama El Poder de una Mujer. Pero, en realidad, ¿cómo la música puede ayudar a enamorarnos? Pues, te puede ayudar enamorándote, pues, oyéndola. Muchas veces puede ser coincidencias que a lo mejor la letra de la canción te haya pasado algo, o te esté pasando algo con la persona con la cual estés saliendo, o con la cual fue tu primera invitación al cine, en haberte invitado a un helado, y están, no sé, a lo mejor en un restaurante, en un barcito, y pusieron una canción, y en esa canción queda sellado para ustedes, que dices, esta canción personal de Luis Miguel, no sé, no sé tú, una de Juan Gabriel, X canción, te puede sellar el encuentro de ambos dos como pareja, y pues, el amor ahí puede fluir. Ahora sí que dice que fluya lo que tenga que fluir. Claro. Bueno, amigo, ¿te acuerdas que cuando yo te conocí, cantaste una canción de Joan Sebastián, que bueno, me encantó? ¿Te gustaría cantarnos un pedacito, un pedazote de esa canción? Claro que sí, esa canción te gustó, yo lo sé que te gustó. Sí, me encantó. Claro que sí, esa canción la canté precisamente ese día en ese evento, que es un cover, se llama Secreto de Amor. Sí. Y ahí va. Ahí va. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido, y hemos de darnos un beso. Las palmitas, ¿no? Que salgan. Encerrados en la luna, secreto amor, te confieso. Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. ¡Bravo! Todos aplaudiendo aquí. Maravillosa voz, amigo. De verdad, cuando yo lo conocí y escuché su voz, dije, ¡guau! Además, te entrenas todo el tiempo, ¿qué haces para conservar tu voz? Pues, tomo mis clases, tomo mis clases de cada vez tener más modalización de la voz, tesitura, cuadratura, trato de no tomar muchas cosas frías, no fumo, sí me echaré algunos, este, huesquitos como todo, pero no soy de las personas en que llegarse a embrutecer realmente o perderse, pero trato sobre todo, pues, este, de dormir, son mis ocho horas, y sobre todo que también hago mucho ejercicio, porque también me dedico a lo que es el fisiculturismo, y en los gimnasios también, este, ayudo ahí a amigos para entrenarlos, y igual yo entreno diario tres horas en el gimnasio, y eso es lo que me ha ayudado a mí para, pues, estar tranquilo, dormir, este, no tomar cosas muy frías, este, y cuidarte, sobre todo cuando bajas de un escenario, otra parte realmente la, la, la parte de tu boca con, 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 con una bufanda para no, este, agarrar los fríos, porque, pues, eso es lo que nos hace daño. Claro. ¿Y cada cuánto entrenas o, o dónde tomas tus clases? En vocalización, este, en vocalización, este, en vocalización las estoy tomando lunes, miércoles y viernes, este, voy a veces en la mañana o en la tarde, depende de mi, 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 mi trabajo como, como esté, este, pero, pues, no, no falto en eso, y sobre todo, pues, hay veces también en la casa yo, yo calento mi voz, este, voy afinando con mis guiones que ahí tengo, y, pues, eso es lo que nos va, nos va ayudando. Claro. Como ustedes ven, amigos, realmente cuando quieres llegar a una meta, cuando quieres hacer algo que te apasiona, porque me imagino que es lo que más te apasiona, o hay algo más que te apasiona. Todo me apasiona, ¿no? No más es la música, me apasiona hacer ejercicio, me apasiona componer, porque también he compuesto algunas canciones mías, este, me apasiona estar con amigos, este, pues, siempre hacer día a día lo que Dios te va prestando, porque ahora sí que uno vive el día, hoy puede estar, mañana no sabemos, despertamos. Entonces, yo siempre vivo apasionado de lo que hago, hasta lo que Dios me preste de vida, ahí voy a estar apasionado con la gente, con mi música, conmigo mismo, y sobre todo teniendo la bendición de Dios cada día, al despertar, al dormir, y sobre todo, pues, al estar con la familia que me quiero, o los amigos con los que me rodean. Claro. También sabemos que te han dado varios y diferentes premios, amigo. Por ejemplo, bueno, yo te conocí en un reconocimiento, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. Pero sé que te han dado bastantes premios, que has estado construyendo. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo, digamos, esta carrera como cantante? 17 años, que es lo que cumplí, 17 años cantando profesionalmente ya en escenarios. Pues, galardones o reconocimientos, la verdad, sí, ya bastantes algunos. De hecho, mañana, mañana martes, me entregan otro, por parte de mi trayectoria, que cumplí, cumplo 17 años, y aparte por lo que, por lo que la gente vio, lo que convivía ahorita en este 2018, para arrancar un 2019. Excelente. Gracias. Amigos, regresamos nuevamente con ustedes y nos va a deleitar con su hermosa voz, Carlos Santini. ¿Qué canción quieres cantar, amigo? ¿La que te gustó a ti? Sí. La que te gustó a ti ese día que me conociste, que fue un cover, precisamente la estaba cantando ese día en el evento que estábamos. Sí. Este, del mismísimo Joan Sebastián, Secreto de Amor. Ahí esto me dice más o menos así. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Encerrados en la luna, secreto amor, te confieso. Te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llamas como te llamas, para mí tú eres la gloria. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo ven porque los hombres nos enamoran con la música. Imagínate, amiga, que nos estás viendo, que alguien te lleve serenata así de hermoso. ¡Wow! Fíjate, fíjate que ahorita que dices eso de mis parejas que he tenido o en el tiempo que llevo de mi carrera artística, a ninguna pareja le he llevado serenata. ¿Cómo crees? Es el momento. Porque me ven, porque me ven realmente ya y cantando. Entonces, este, hemos convivido en su casa. Si luego hacemos la boineada, ¿así realmente, realmente llevamos la serenata? ¿No? No, nunca. Me han llevado luego para otros amigos que les canté a su pareja. Ajá. Pero yo así realmente a mi pareja, pues no, no me ha pasado. Así, caen solitas. Le voy a decir a mis amigos que lo contraté para que vayan a serenata. Así es de que si alguien quiere enamorarme, puede contratar a Carlos para que me vaya a cantar. Exactamente. Mientras no haya, ahora sí que el macetazo, todo está bien. Le voy a mandar saludos porque generalmente no veo a mi hermana Mari, Mariela Román. Te mando muchos besos, hermosa. Besitos a mi dana. Y, bueno, tenemos aquí un súper invitado que más adelante nos va a volver a cantar, amigo. Claro que sí. Nos vamos a cantar. ¿Qué canción nos vas a cantar más adelante? Para que la gente se quede con nosotros. Pues no sé, puede ser si quieren algo rancherito, cielo rojo. Cielo rojo. Este, acá entre nos, hermoso cariño. Así que si estamos hablando para la mujer, hermoso cariño también puede quedar. Para las mujeres que no se sientan despechadas, al contrario, que se sientan apapachadas. Y más sobre todo en esta temporada, que se vienen ya las sembrinas, darse amor, darse cariño, que personas si tuvieron pleitos. Ay, total, no pasa nada. La vida sigue. Un abrazo y la vida sigue, hombre. Hay que perdonar. Claro. Perdonemos a los que nos ofenden, no sienten que nos agreden. No pasa nada. La vida hay que seguirla. Y escuchando música, la vida es más linda. Claro. Cántanos otra canción, amigo. ¿Cuál quieres? Cielo rojo. Cielo rojo. Es uno de mis favoritos. Ah, también. Mira. Muy bien. Ok. Ahí va. Por favor. Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando, y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Bravo! ¡Bravo! Todos aquí aplaudiendo. ¡Bravo! Ese falsete, amigo. ¡Guau! Muchas felicidades. Y nos estamos platicando acerca de tus premios. ¿Quieres contarnos acerca de todos los premios que has recibido a través de tu carrera? ¿Nos conocimos nosotros en un reconocimiento? Algo que fue también, no sé si algo de la mujer o... Pues no sé, es que luego nos hemos visto, yo creo que nos hemos visto en varias cosas, pero pues no tenía, yo no tenía gusto de conocer a mi amigo Carlos. Pues ahora sí que en estos premios que me han dado, pues ha sido parte de mi trayectoria, parte de eventos que la gente o los mismos empresas que ven, se meten y ven parte de mi trayectoria, lo que he hecho, hasta dónde he logrado, pues me han hecho la invitación, como por decir, ahora cuando fui a este premio de premio SER, por el orgullo de ser mexicano, realmente no porque ser el amigo del mero mero, como puede decir mucha gente, porque mucha gente luego dice, ¡ay no, pues se lo dieron por eso! Porque no, no, claro que no, pasas por muchos filtros de los cuales, pues la gente ve, se mete y ven, este, realmente a tu carrera, lo que llevas, lo que has hecho, hasta dónde has estado, ¿qué lugares has estado? Entonces fue parte que la gente o los organizadores de ese evento de ese día, pues me hicieron el honor de invitarme, como fue ahí, Plaza de las Estrellas, este, ahora que estuve en Hidalgo Campo también, nos dieron un premio, en el Salón Tropicana también, que ya hemos estado ahí, este, cuando estuve en, por decir, en lo que fue, este, de televisión, en programas de televisión, me tocó estar en otro rollo, con Ada Ramones, en Hoy, en este, Vida TV, entre otros, que he estado, pues desgraciadamente, pues, Carlos Santini se ha abierto, ahora sí que, poco a poco, espacios en los cuales, pues, he estado ahí, muchos me decían, ¿por qué no me meto a la voz? No, yo realmente ahorita ya mi carrera la estoy llevando por fuera, la voz es un impulso para la gente nueva, que realmente, pues tienen el talento, pero pues yo ya, mi carrera lo dice, vengo de familia también, que es artista, que es cantante, son comediantes, y pues ahora sí que yo ya llevo mi carrera solo, y me he estado viendo puerta a puerta cada día más hacia donde me hablen, o sea, donde me inviten, ahí estamos. Así es de que, por favor, si tú quieres contratar a Carlos, puedes volver a dar tus redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales, car.santini.com, en Instagram, igual, car.santini.com.mx, y este, mi teléfono, 55-3198-4608, ahí me pueden encontrar. Gracias, le vamos a mandar saludos a Sofi, amiga hermosa Sofi, nos estás viendo, le mandamos besos. Sofi, Sofi, sí, Sofi, 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 porque está muy ocupado, amiga. Le mando saludos a Antulio Pietri, muchas gracias, amigo, le estás enviando saludos. A Fere Granados, muchísimas gracias por sus saludos, muchísima gente se está conectando en este momento, y hay mucha gente que nos está viendo, gracias por su tiempo, porque lo que yo siempre digo, que lo más valioso que tenemos en esta vida es nuestro tiempo, y ustedes, gracias por compartir su tiempo viéndonos en este momento. Amigo, ¿quieres volver acá? Le mandamos saludos a Arturo López Carmona, Alexis Ramón, Richard Santos Islas. ¿Es tu amigo? No, bueno, saludos. Ah, le mandamos saludos. No, bueno. Aquí todos somos amigos, y nos está mandando saludos, este, Sofi, dice, hola. Hola, Sofi, Sofi. Hola. Acá no ven un compadre que hoy tengo un gatito, va a salir acá, ya. Más tarde vamos a tener a un invitado especial para Sofi, por eso estábamos, Sofi, Sofi. Amigo, ¿y qué significa para ti la pregunta oficial de este programa? ¿Qué significa para Carlos Santini la mujer? Para mí la mujer, ¿qué significa? Pues, un gran respeto, porque precisamente yo vengo de una mujer, que realmente es donde, pues, no estaría yo en este mundo, ¿verdad? Este, para mí la mujer es, pues, ahora sí que es la, 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 pues, en cuestión de amor, pues, el entregarte con ella, el compartir tu vida con ella, ratos con ella, tu tiempo con ella, día, tarde, noche. Hay muchas veces, hay relaciones que luego, pues, no duran, porque no saben llevar realmente la línea que debe de haber, como toda, como todo matrimonio, como toda relación, siempre van a haber altas y bajas, ¿no? Mientras las sepas llevar y, pues, no pasa nada. Y si lo sabes llevar, pues, adelante, como todo, mientras haya respeto y poder así que entendimiento en ambos dos, pues, todo va a estar, todo va a estar bien. Y para mí la mujer es parte de lo que, de lo que para mí significa mucho lo que en Dios, de ahí yo vengo, que yo fui como en este caso con mi madre, mi papá. Este, yo a la mujer la quiero mucho, aparte de lo que hago en diseño de imagen, arreglar mujeres, embellecer mujeres, cantarle a mujeres y estar al lado con mujeres como tú, así tan guapa esta mujer. Gracias, Ana. Este, pues, ahora sí que para mí es, es un orgullo siempre el estar con las mujeres, con amigos, amigas, que, pues, realmente, pues, estén conmigo como yo con ellos. Cuéntanos un poquito, amigo, porque ahorita que salió el tema de que maquillas mujeres. Ah, bueno, hacerles... Multifacético. Hacerles el diseño de imagen, que es la empresa que me reconoce, que es Televisa, pues, yo hago los diseños de imagen de algunas novelas, como los cuales ahorita por fuera, todo lo que es septiembre, octubre, noviembre, me llega mucho lo que son las novias, las quinceañeras, este, las graduaciones sobre todo. Igual, gente que quiera, quiera, ya les estaré pasando parte de mi trabajo también, que es lo que yo hago en lo que es diseño de imagen, en arreglar, en arreglarles, en embellecerlas, en hacerles el cambio de imagen, sobre todo. Porque un cambio de imagen es cambiar adecuado a lo que siempre ellas han tenido el color, que siempre tienen café, pues, ahora vamos a hacer un cortecito totalmente diferente. Te ayuda mucho para tus rasgos, te afilan más tus líneas, te afila tus rasgos de tu cara. Los colores, cómo ponerlos, cómo enfatizar las sombras, cómo difuminar para que el ojo se abra. Para todo eso también, cuando gusten, yo también les puedo dar cursos también, y eso también lo que hago para la mujer. Y próximamente, vamos a lucir un look diferente. Claro. En manos de Carlos Santini. Claro que sí, cuando gusten, con mucho gusto, estoy para servirles. Por algo también, por ahí vamos a hacer algo, ¿no, amigo? Por eso digo, amigo, porque desde que lo conocí, ¿te acuerdas, amigo, que me dijo, oye, ya cambia de colores, ya esto, y yo, sí, pronto, pronto, muy pronto. Ahorita lo vean así. Vean. Empezando el año va a ser algo de interior. A ver el rojo, largo, este, vamos a cambiar de colores. Sí. Y lo estaremos transmitiendo para que la gente vea el cambio del antes y el después. Exacto, que grabes así algunas capsulitas de que se vea cómo te está haciendo el cambio, porque creo que vas a quererte hacer unas fotos, algo passion. Sí. No, no, va a ser un 2019 para Elizabeth, renovado. Y pues, ahora sí que, mientras tengamos al buen fotógrafo que te ilumine bien, que te, porque luego muchas veces así pasa, muchas veces tú puedes tener el mejor maquillaje, este, la mejor, este, ángulo, pero muchas veces si no te iluminan bien, te dan en todo. Te queman la foto o hacen que se te vean tus líneas de expresión, que se te vea el maquillaje muy blanco o por la luz, se vea muy rebotado con los fitos y se vea realmente, pues, marcas en la piel que hasta luego se pueden ver como hasta con ahí, si realmente no te iluminan bien. Te mando saludos, por cierto, a mi fotógrafo, José Carlos, que, pues, es mi fotógrafo, me ha hecho varias sesiones de fotos, la verdad a mí me encanta, este. A ver, tocayo, ahí estaremos trabajando. Ahí estaremos trabajando. Vas a trabajar los tres para ver qué resultados damos. Claro, para esta gran mujer. Gracias a mí. Que quede súper guau. Eso es todo. Y bueno, amigas, si ustedes están interesadas en un cambio de look en este año, ¿puedes trabajar, de hecho, o vas a elaborar estos últimos días del año, amigo? Sí, igual, ahorita tengo, tengo el 22 para un arreglo de una quinceañera también, este, en cuestión, si estamos hablando del cambio de imagen, sí, vamos a arreglarlas. Y igual, ahorita, a terminar este año en eventos también, que tengo algunos eventos todavía pendientes, el 23 también voy a, a lo que es ahí, a Toluca, no tengo que andar por allá. Y pues ahora sí que terminando, terminando el añito, primero Dios, este, en eventos privados, también de empresas, y en enero empezarlo a arrancar también, bien. Digo, para la gente que está interesada ahorita, tú sabes que muchas mujeres quieren iniciar el año viéndose diferentes, entonces pueden llamarte o contactarte, puedes volver a dar tus redes sociales, por favor. Claro que sí, car.santini.com, mi teléfono 55-3198-4608, cursos de maquillaje, automaquillaje, con mucho gusto estoy a sus órdenes para todo el diseño de imagen y que luzcan bellas. Que siempre nos hace falta, porque además recuerden que la temporada, las tendencias van cambiando, entonces hay que estar todo el tiempo renovándonos. Así es. Amigo, en verdad agradezco muchísimo tu presencia, estoy feliz de que estés aquí, me encanta tu música, me encanta tu voz, me encanta cómo nos enamoras con esa bella voz. Entonces, desafortunadamente, como siempre, el tiempo nos come, pero ¿podemos cerrar con otra canción? Claro, ¿cuál quieres? Gracias. La que sea. Gracias. Una que, ahora vamos a dejar que él cante la que sea tu favorita. La que sea mi favorita, pues son todas mis favoritas, pero, hermoso cariño, ¿quieres que la cante? Hermoso cariño. Ah, y permíteme, porque esa canción, mi hermano Omar Román se la ha dedicado a mi madre toda la vida. Ah, ok, mira. Entonces, se la vamos a dedicar a mi madre de parte de Omar. Ok, así nos está viendo, claro que sí, un saludo a su amigo Carlos Santini. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, precioso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento. Y estoy feliz, no puedo evitarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Bravo! Todos en la cabina aplaudiendo esta hermosa voz. Gracias, gracias. Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho siempre estar en contacto. Agradece, creo que todos y toda la gente agradecemos que cantes. Gracias, gracias a ustedes, gracias a tu auditorio por invitarme y cuando gusten, aquí está Carlos Santini para Cerviles. Muchas gracias. Y amigo, amiga, tú que nos estás viendo, agradecemos mucho tu presencia, agradecemos mucho tu tiempo. A este espacio, a este espacio en donde tenemos todo tipo de invitados. Y el invitado que viene posteriormente nos va a dejar una enseñanza muy grande para todos. Cuando menos cuando yo lo escuché hablar de su historia, de una historia que pasó, está impresionante. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en un momento. Y bueno, los que están en mis redes ya saben de quién se trata, pero vamos a esperar un ratito más para que sepan de quién se trata. Hasta pronto, amigos.